Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, cuéntenme allí como la están pasando con el nuevo Harpy, saltas, enciendes un escudo, te destruyen y te devuelves casi muerto, cómo te va con ese robot? Dejame en los comentarios si ya viste el vídeo que hice. Ok, hoy les voy a hacer una actualización, qué está pasando pinceladas en el juego, a dónde va la meta, qué podemos hacer para ser un poco... ojo, yo no me concentro en dar consejos para ser competitivo, porque ya la gente competitiva sabe qué hacer, pero fíjate, si me voy a Liga Leyenda, en Liga Leyenda está lo que es más competente, en Liga Campeón, lo que más funciona y fíjate, un usuario normal tiene esto, tiene 2 Revenant, 3 Fafnir, 3 Revenant, 2 Fafnir, y tiene Titán Luchador también por acá, vamos a ver a otro, el Muromets y el Titán Luchador y el Minos, son los que están en la meta, fíjate qué es lo que está sucediendo. Está pasando esto y está la moda de los tanques, gente, los tanques simplemente es tanquear daño, recibes daño y lo recuperas con este módulo activo, preparación avanzada, todo el mundo utiliza más durabilidad en el tanque para poder tanquear más daño, así que te bajen la vida y recuperar la vida, algo así es la idea, ok. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué consejos te puedo dar para enfrentar la meta de los tanques? Consejo número 1, saca un tanque, si no tienes, vi en la revisión de hangares muy poca gente utiliza tanques y si estás en Liga Campeón, estás jodido, porque actualmente todo el mundo está usando Revenant, ¿sí? ¿Por qué Revenant se puso de moda gente? Bueno, el Revenant tiene una habilidad, una habilidad bastante, bastante, digamos que fuerte, ¿sí? Cuando él tiene una habilidad activa, las, ejemplo, el efecto de supresión, freeze, lockdown y el pulso electromagnético no lo afectan, ¿sí? De verdad que es bastante fuerte en ese aspecto y lo otro es que las sónicas, ¿sí? Las sónicas no lo joden, ¿sí? No lo joden como a un Fenrir que sí le baja toda la vida de golpe como lo hizo el Scorpion, ¿sí? Puedo recuperar vida cuando tengo la habilidad activa en Revenant, ¿sí? Tengo la habilidad allí de recuperar vida. Entonces, se había puesto de moda las sónicas y ya nadie usaba tanques como el Invader, como el Fenrir, por las sónicas, el efecto de sónicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanques te recomiendo, sí? Segundo consejo, tienes que tener un tanque. ¿Cuál tanque? Segundo consejo. Un Invader sería la mejor opción actualmente, un Invader. Te digo un Invader porque, bueno, si tienes un Revenant, súper bien. Esa sería la opción más óptima, pero un Invader te va a funcionar excelentemente. Me han destruido Invader a mi Revenant porque lo equipan bien con Nuclear Amplifier, Heavy Armor Kit. Así que, bueno, se vuelven súper letales, con tóxicas, etc. Un Invader sería la mejor opción. La segunda opción sería un Fenrir, ¿sí? El Fenrir aguanta muchísimo, aguanta muchísimo, pero es bastante costosito. El Fenrir necesita a Bernadette, a jugo. Entonces, pues, el Invader no. Más bien le puedes colocar un piloto legendario distinto. Pero que sí, el Fenrir sería como la segunda mejor opción. Y la tercera opción, para que puedas tanquear daño un poco, el Falcon, ¿sí? El Falcon es la opción Free to Player. El Falcon es muy bueno, chetado, chetado al máximo es muy bueno. Y puedes hacer una cantidad decente de tanqueo, ¿sí? Ojo, tanqueando daño, ¿sí? No bajando de liga, ojo con eso. Y bueno, fíjense que acá, este man del Clan Exile me estaba haciendo focus en la batalla. Pero fíjense cómo yo lo bajé allí del pedestal en que estaba, porque se metía y se metía la base. No entiendo a estos jugadores tan confiados de meterse en la base enemigo. Yo a veces lo hago porque la batalla se presta, ¿sí? Pero bueno, si veo que alguien me está respondiendo y tal, pues no voy a regalar los robots, porque quedaría como un novato, ¿sí? Bueno, acá termino de destruir a ese Shell y me acerco, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, aquí viene otra vez el Exile, vean lo que hizo y vean lo que yo hago. ¿Qué ha pasado entonces, gente? Bueno, estamos a los tanques y va a venir reparación amplificada, que va a ayudar mucho más a los tanques. Entonces, esta moda o esta meta, yo le digo moda porque es como una meta moda, ¿sí? Va a durar unos meses, gente, unos meses. Tienes que tener armas que hagan daño. No te puedes dar el lujo, el tercer consejo, no te puedes dar el lujo de tener tantas armas de distancia larga o media. Y yo veo que muchos de ustedes tienen full el hangar así, ¿sí? De verdad que les digo, no es lo recomendable. No lo veo muy recomendable. Fíjense, este sacó su titán Minos, ya saqué al titán luchador y comienzo a darle caña de una vez. Ojo, me pongo hacia atrás otra vez porque hay un Shell de mi equipo. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, te recomiendo que tengas mínimo tres. Ojo, escucha, tres robots que tengan armas de corta distancia y puedan hacerle frente a los tanques. La opción que te voy a recomendar que no sea un tanque sería el Ravana full sonicas, ¿sí? Tendrías que utilizarlo muy bien cuando se le acabe la habilidad al Revenant atacarlo, etcétera, etcétera. O un Ravana full, full, lanzallamas, full, tóxicas, también sería muy, pero muy buena opción, ¿sí? El Ravana es un robot súper, súper competente, ¿sí? Ok, quiero hacer una pausa de los consejos y quiero que vean esta jugada magistral que hice con el titán luchador. Pero yo les voy a decir sincero, el titán luchador es bueno, solo se lo tiene bien nivelado. Porque si no, yo lo estudio muy fácil siempre. Pero sí que sí, es una bestia, ¿sí? Ok, ya te dije que tienes que tener un tanque. Porque, ya te dije, sí, ojo, cómo hacerle frente, hay que tener un tanque a jugo. Y tres robots de corta distancia. Fíjense la jugada, fíjense la jugada esta. Me lanzo gente a la muerte. Este titán es para gente que le gusta jugar así. Puff, adiós Moodle Mintz. Este titán Arthur, no sé qué le picaba. Déjame en los comentarios qué piensas tú que le picaba. Porque yo jamás me acercaría más a alguien que tiene escopetas. Pero bueno, este man dijo, yo soy yo y yo hago lo que me dé la gana. Acá casi me destruyen gente, casi me destruyen. Se me accionó la habilidad. Y fíjate que mientras salto tengo escudo y quedé pegado en la pared esa. Y me dio chance de destruir al titán luchador. Tres titanes de un solo salto. De verdad que está bastante loco, ¿sí? Ok gente, ¿qué más tienes que hacer? Yo te recomendaría bastante, bastante, bastante. Tener un Hawk. Un Hawk tiene la capacidad. Un rompe escudo, ojo. Tiene la capacidad de hacerle bastante daño a los tanques. Te recomendaría que también tengas un Hawk en tu hangar. Porque está jodida la cosa, ¿sí? Estos consejos son más que todo para la gente. Free to Player, ¿sí? No la gente que juega en planes competitivos. Como lo digo, ya ellos saben qué hacer con sus hangares. Porque bueno, la pasan jugando bastante, bastante. Y bueno gente, de verdad que esta moda va a durar un tiempo. Calculo yo, porque con el nuevo módulo pasivo, los tanques se van a volver súper, súper fuertes y competitivos. Todos los robots en sí se van a volver más competitivos. Pero los tanques son los que van a tener más beneficios, ¿sí? Porque tienen resistencia, porque tienen habilidades buenas como el Revenant, como el Fenrir, ¿sí? Entonces son los que más se van a ver beneficiados. De verdad que esta batalla estuvo bastante, bastante jodida. Porque pensé que iba a perder una y otra vez. Pensé que iba a perder. Fíjense esto gente, no lo hagan. Cuando el Fafnir vuela al principio, la primera vez sí vuela. Y tiene el escudo activo. Si tú le haces daño. Cargas la habilidad del Fafnir, ¿sí? La habilidad esta, el rayito que lanza. Y hace mucho más daño. Ojo con eso, que veo que mucha gente. Fíjate este loco, ¿cómo me hace focus? ¿Cómo me hace focus? De verdad que yo, a veces digo. Es que me quieren matar, sí, porque sí, pero no pueden. No pueden. De verdad que es difícil el juego hoy en día. Con tantos drones y todo eso. Marca muchísimo la diferencia. Ahí es para que el Hawk me fuese destruido. Pero bueno, el drone me salvó. Y aquí lo mismo. Viene el mismo jugador del Hawk y del Fafnir. Viene con un Shell. Y también es destruido. Porque hay otro que lo está matando también, ¿sí? Bueno gente, les quería dar esos consejos. Para que sepas cómo hacer frente a esta meta de tanques. ¿Qué es lo que se va a poner de moda? De aquí a unos 4 o 5 meses. Al menos que saquen una escopeta tipo Sonic 2.0. El próximo año. Se les quiere gente, déjame tu opinión. De la jugada maestra que hice con el titán luchador. De verdad que está pasado de salsa ese titán. Con las escopetas más que todo. Es lo que hace un daño descomunal. Se les quiere gente. Ah bueno, aquí veo el perfil del clan este exile. Que es el que me estaba haciendo focus al principio. A ver qué. Y tanto. Porque yo digo, si alguien se lanza tanto a la batalla. Al campo enemigo. Es porque tiene un buen hangar. Y fíjate que tiene un hangar bastante, bastante fuerte. Pero no le pude ver el titán. ¿Sí? No le pude ver el titán lastimosamente. ¿Sí? Bueno gente. Me despido. Que la sigas pasando muy bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.